Se escapó, confirmado se escapó. Vamos con el detalle de uno de nuestros titulares. El sistema penitenciario vuelve a estar en el ojo del huracán, después de conocerse que en la fuga de un peligroso capo de la droga mexicano, huyó otro narcotraficante. Se escapó, confirmado se escapó. Para entender este caso, hay que recordar que en diciembre del año pasado, el sistema de justicia de nuestro país se ubicó en el ojo del huracán. Fue en el mes más lindo del año, cuando se dio a conocer que el capo mexicano, Ramón Antonio Yañez Ochoa, logró escapar de la cárcel donde cumplía condena. No hizo un túnel, ni saltó la pared. Para nada, a este señorón le abrieron la puerta principal y le desearon buen viaje, los mismos agentes del sistema penitenciario. Fácil, pero complicado. Ahora le explico. El hombre consiguió una orden judicial que ordenaba su inmediata liberación, pese a que había sido vencido en juicio. ¿Pero por qué recordamos el tema? Porque las investigaciones en busca de encontrar responsables revelaron hoy que don Ramón Antonio no se fugó solo. Muy peligroso este país para andar por ahí sin compañía. El capo decidió subir al tren de la libertad a Luis Alejandro Orozco Vargas, un hombre que también cumplía condena de 20 años de cárcel en Pavón por delitos de narcotráfico y lavado de dinero. Así las cosas en el país de las maravillas. Dos capos salieron por la puerta grande, sencillamente presentando una orden de libertad que nadie tuvo la iniciativa de verificar si era falsa o no.